hola chicos youtube que quieren comentarme en un video se preguntan chicos porque estamos aqui? porque endegraff nos mostro un super super bug yo quiero presentar pues ya lo abro no no veo espera que yo tengo que ayudarte espera que lo tienen que ver los chicos asi que chicos vamos a abrir el coso el coso bueno aqui tenemos hola mates suena 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 que es que entendí mi pregunte mi pregunte donde el bloqueo es voy a esperar a gat suelto esta camino wow bueno chicos veo que no esta gat hola gat hola abre la puerta tu primero tu dice un loco ya esta pero no voy a mostrar que tengo en serio no voy a mostrar ok pero no me digas no sea tan rata quiero vivir ay chicos tengo miedo este ideal para ver que esta ahi consigue la llave esta no me digas que se consigue gratis no a ver a donde esta esto que que es esto a ver te lo puedo dar me aparecio en magia no cat encima me aparecio con magia esto la mano viste crepita no se como esto me aparecio en magia si encima brilla no esto no sera la llave del submarino vente salto y llegamos ahi wow chicos tenemos la corona es un pirata es verdad esto sirve para el sillón pirata para que? para el sillón pirata espérame espérame gato te espero asi asi mira el chimera tu tambien brilla chaval si hermanito tu puedes viste que no tenemos ya la llave el pet shop viste que hay como un candado me pregunto a donde brilla a donde es el candado y hacia otra vez? en pet shop en pet shop ahí se consigue si y 400 500 yo le puedo prestar si yo tengo 400 tu 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 a m que? mentiroso apenas paseo un minuto mentiroso bueno no no gracias ya me invitaban a la family no mas porque tenia la corona chaval soy un chicos ese es el nuevo tutorial hay ningun youtuber ninguno ha mostrado como se consigue pero yo el gat si es re epico chaval re epico y si chicos espera que le quiero hacer 3 a este chiquito que tiene un panda que vuela si para tatatat que me da a ver si vale no 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 deja no ya se para que escribo para el libro o puede ser para esto mira puede ser para esto para la cola o para este libro o para este libro no no funciona ni ese libro quiero ese panda wey no tu 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 manito niño rato ay una chica si quiero hacer lo mio a mi tambien se llama no se se llama anto miro como se llama alex y el youtuber hay que ver hay que amar que sirve hay que amar que sirve hay que amar que sirve Así lo pueden conseguir. Chicos, es un nuevo tutorial de cómo conseguir la cabeza. A ver, a ver, a ver, perdón. Chicos de YouTube, acuérdense que también me pueden seguir en Tik Tok. ¡Abranme la puerta! Tenemos seis y somos... no somos seis. Y sí, chicos, vayan y suscríbanse a mi canal.